Damos las gracias al economista Franklin Vázquez, decano del área de negocio del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y tiene un largo historial de estudios académicos. He egresado de Economía de la UAS, estudió Administración Financiera y Maestría en Alta Gerencia, tanto en APEC como en el mismo INTEC. Tiene un doctorado en Educación Financiera en Miami y con estudios en Alemania. Así que bienvenido a Uno Masu. Gracias. Sí, vamos a empezar por el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el año 2018. Como sabemos es un amplísimo documento y nos gustaría empezar primero por las generalidades. ¿Cuáles son sus primeras impresiones al tener acceso a toda esa información? Mira, yo quiero empezar felicitando a mi amigo Luis Reyes, el director general del presupuesto, porque yo creo que es un acto de magia que han hecho con un presupuesto, porque no sé cómo van a distribuir el dinero que se ha establecido como ingreso por impuesto en la cantidad de gastos que hay disponible. Como yo mismo lo planteé, la restricción presupuestaria que existe en términos de que la cantidad de recursos fundamentalmente va a dos renglones, que es educación y pago de intereses y pago de la deuda. Eso es impresionante, son 83.3%. Pero previo a eso, yo quisiera empezar. Yo hice un análisis de lo que es la formulación del presupuesto desde el 90 hasta el 2018. Y nosotros pasamos de tener un presupuesto de 4 mil millones en el 1990 a 814 mil millones en el 2018. Eso significa que el presupuesto dominicano se ha multiplicado por 168, 168 veces. ¿En 27 años? En 27 años. 168 veces. 168 veces. En 27 años. En 27 años. ¿Pero qué significa eso? ¿Cuál es el punto de eso que yo quiero destacar, que es para mí lo más importante? Que han habido periodos en donde había un mayor crecimiento, pero lo que más se destaca acá es que comúnmente el presupuesto va más destinado a gastos corrientes. ¿Qué te dice eso? Que nunca ha sido un presupuesto que tiene vocación de desarrollo, de impulsar el desarrollo. Y para mí es un elemento particularmente importante. ¿Por qué lo digo? Porque un país definitivamente, tú tienes que resolver cuatro problemas básicos en un país para lo que es el bienestar de la sociedad. Salud, educación, agua y saneamiento e infraestructura. Y lo que posibilita la infraestructura y el agua y saneamiento es inversión de capital, inversión de infraestructura. Aquí se estima que, por ejemplo, el drenaje fluvial, tú necesitas no menos de 10 mil millones de pesos para resolverlo, de dólares, perdón, para resolverlo. Entonces, obviamente eso no está en el presupuesto, no se contempla en el presupuesto. Entonces, es evidente que a través del tiempo el aumento del presupuesto ha ido fundamentalmente al pago de nómina, al pago de mantener la burocracia estatal. Obviamente con la ampliación que ha habido de la cantidad de instituciones públicas desde hace algunos años, tenemos las altas cortes que nos cuentan un montón de dinero. Entonces, es un elemento que yo creo que hay que destacar. Y, por ejemplo, nosotros tuvimos un incremento más grande del presupuesto, lo tuvimos en el 96, cuando llegó el PLD de 458.4 millones con relación a 1990. Y posteriormente, en el 2005, que fue también un incremento importante en el presupuesto, fue de 245.4 millones. Pero en el 2004, 2005 fue por la devaluación. Bueno, por la devaluación. Ahí entró en juego mucho ese crecimiento. No tanto, porque fue en el 2005, porque el tema es, porque la devaluación fue en el 2003. No, en el 2004. 2004, se reflejó en el 2004, pero ya en el 2005 tú tenías, esta vida había vuelto el tipo de cambio, por ejemplo, había pasado de 58, 60 a 28, 27. Es decir, había retrocedido casi la mitad nuevamente. Entonces, si bien se refleja un poco ahí, pero no es tanto. El incremento fue importante para ese periodo. Entonces, esos son datos que, por ejemplo, en el caso del gasto de capital, nosotros hemos tenido el más alto gasto de capital en todo ese periodo, fue en el 2014, de 101 mil millones de pesos. Lo que te quiero decir a ti, que representa el 20% de todo el presupuesto. Y para este año 2018, para el 2018, se timen un 15%. Así que bajamos lo que es. Bueno, lo que el doctor Vázquez dice tiene una validez extraordinaria en términos de que aquí seduce que el Estado no ha tenido dinero, que no hemos contribuido. Y dinero ha habido. Lo que ha habido es una mala calidad del gasto, un derroche extraordinario, un dispendio, una corrupción que distrae una proporción importante de esos recursos. Porque lo que demuestra el análisis de eso, yo lo he hecho algunas otras veces, es que ha habido un incremento significativo del ingreso al mano del Estado del dinero. Pero, ¿en qué medida se multiplicó el gasto corriente? Sí, por ejemplo, una pata, que no sé si la tiene ahí visibilizada, pero es la multiplicación, el incremento de instituciones a partir del año 1996, cuando entra la gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, esa malversación y la baja calidad, que dicho sea de paso, en el informe del INE, dice de competitividad global, la mala calidad del gasto, después, primero hay tres o cuatro renglones que se refieren a lo que es el uso de los recursos públicos. Primero, favoritismo a los funcionarios públicos, posición 136, desvío de fondo público, posición 135, calidad del gasto, posición 131, del gasto público. Todo eso, ¿cómo se inscribe en esa cantidad de recursos? No, no, y es bueno que me hagan esa pregunta, porque yo tengo mi reserva con relación al índice global de competitividad del Foro Económico Mundial. Sobre todo, escribí un artículo en esta semana, en el dinero, hablando sobre eso. Primero, el tema está que es un índice que se elabora a partir de la percepción de empresarios. Pero no solo de empresarios. No, de empresarios fundamentalmente, de empresarios. ¿Por qué? Porque también va a depender de la muestra que se tome de empresarios. Segundo, perdón, tercero, va a depender también de quién responda, porque en muchos casos no responden los empresarios, responde o un técnico o una secretaria. Y cuarto, va a depender también de en el momento en el que se recoja y quién hace los análisis. Los análisis no se están haciendo aquí, los análisis se están haciendo en Costa Rica. Pero sin embargo, la ética empresarial también está, la señala en 130, en el calor 130, en 136. Yo no digo, yo no digo. O sea, 137 quiere decir que aún si se ponieron empresarios, se ponieron autocríticamente. No, no, yo no estoy diciendo, no estoy diciendo que los datos de alguna manera no reflejen una percepción en un momento determinado. Lo que quiero significar es que en muchos casos, en muchos casos, los resultados del índice no reflejan lo que en un momento determinado puede estar pasando. Por ejemplo, cuando tú analizas la estabilidad macroeconómica del país, nadie puede dudar que aquí ha habido estabilidad de precios, estabilidad del tipo de cambio, estabilidad de la tasa de interés. Entonces, un empresario no puede responder, o puede responder, perdón, de que en su expresión no hay estabilidad. ¿Por qué? Porque su empresa está quebrada por razones que no tienen que ver con la estabilidad. No, pero sin embargo, el índice en esos renglones es donde está mucho mejor situada la República Dominicana. Y aún ahora, por ejemplo, está en el escalón 40 y pico en el entorno macroeconómico. Cuando cayó, sigue en el escalón 46 de 137. No, 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 perfecto. Ahí estamos muy bien. Lo que yo quiero significar... En inflación estamos en el escalón 1. Yo lo que quiero significar con eso es que muchas veces nos hagamos la vertidura con esos índices que en muchos casos, en muchos casos, también tienen que ver con la competitividad del país. Y los que lo elaboran también son competidores de la República Dominicana, competidores por los fondos internacionales, por la inversión extranjera directa, por la calificación de riesgos, y entonces son elementos importantes. Que yo solamente lo quiero poner en la mesa, porque a veces creemos que los índices reflejan exactamente lo que es ahora. Bueno, exactamente no. Ahora, ahora bien, lo de la percepción con relación a la corrupción es obvio que hay un elemento importante de percepción, no de los empresarios, de todo el mundo. De que hay una corrupción escalonada, que hay tráfico de influencia, que hay todo eso, y eso no lo podemos obviar. Y con relación al dispendio que usted planteaba en términos de lo que es el presupuesto, es obvio que la mayor cantidad de presupuesto se ha ido a pagar nómina, a pagar la burocracia estatal, a pagar gastos, en muchos casos, superfluos, que en los últimos años, que también tengo que decirlo, ha disminuido en términos, por un control que ha habido por parte del gobierno, y específicamente del presidente Danilo Medina. Pero es obvio que a través del tiempo, la nómina estatal ha venido en aumento, con el agravante de que eso nunca cambia. ¿De qué punto de vista? Un ministro viene y nombra una cantidad de empleados, y esos empleados se suman a los que vienen con el otro ministro. ¿Por qué? Porque en educación tú puedes nombrar 20 mil, pero tú no puedes sacar 20 mil. Es decir, y los que vienen nuevos, entonces, contratan nuevos empleados, y eso se va sumando, y eso es lo que ha hecho cada vez más, que la nómina estatal sea un problema fundamental. Ahora, ¿cuál es el problema? Que eso lleva a un problema político, porque yo estoy seguro que en buen juicio cualquier gestión del gobierno debería pensar en cerrar una gran cantidad de instituciones que no tienen nada que hacer, y que se duplican lo que es la función que realizan. Entonces, en esos casos, yo entiendo que cualquier gobierno, si no ve el tema político, entonces podría tomar esas decisiones. Doctor Vázquez, pero tenemos años, años y eso, hablando de una disminución de la nómina pública. Bueno, tenemos años hablando, pero yo creo que en algún momento tenemos que empezar. Pero a nivel del CONED, de las altas instancias, para el año 2000, para el año 2000, hablábamos de eso. En el año 2003, Hipólito Mejía firmó con el CONED un acuerdo donde se comprometía a volver la nómina al nivel del 2002, y aquí nos reímos muchísimo y dijimos que ojalá se quedara congelada. Y la nómina entonces creo que andaba por 400 mil. ¿Por dónde queda ahora? La nómina. O 700. Estamos hablando de 600 mil, casi 700 mil. Casi 700 mil. Y nosotros aspirábamos a que se quedara, no que la volvieran a aceptar, sino que se quedara congelada. Pero eso no es nada, eso no es nada, y tal vez esto no es primicia, pero son datos que uno tiene. El problema no son los empleos del gobierno. ¿Qué clase de empleo? No, pero no, más que eso, son los empleos que se generan a partir de las instituciones que hacen negocios fuera del gobierno, y que es para contratar compañeritos del partido. Sí. Que ese otro... Que ese otro... La cantidad de empresas, de compañeritos del partido que se han creado, que son miles que se han creado para eso. Pero otros dirán, bueno, eso no da la estabilidad social. ¿Eso es? Eso no da estabilidad social, desde el punto de vista que... No hay algunos tan contentos porque eso mantiene cierta estabilidad. Y obviamente... Pero los recursos no alcanzan. No, los recursos no alcanzan, ni van a alcanzar hasta que no se tomen las medidas de lugar con relación a lo que es el control de la nómina. El financiamiento para el año próximo, el déficit del financiamiento. ¿Cuánto vamos a seguir creciendo a ritmo de 12 millones de dólares por día, que crece la deuda en el último año? Mira, es interesante... De dólares, 12 millones por día. Es interesante la pregunta y es preocupante el dato. Nosotros tuvimos en el 2017 un déficit de 2.3, pero fue el mismo en el 2016. Es decir, 2.3% del PIB fue el déficit. Y ahora lo calculamos en 2.2, que me parece irrisorio desde el punto de vista de que tú has crecido en términos del PIB y estás creciendo en términos del presupuesto y baja en 0.1% el déficit. Me parece irrisorio. El déficit pudo haber sido mucho menor. Pero preocupante, reitero, es el tema de la deuda, por otro lado, y el tema de la cantidad de recursos que se están dedicando a dos renglones nada más, que es los 152 mil millones para educación y 134 mil millones para el pago de intereses de la deuda y capital. Eso estamos hablando, que es el 83.3%. Eso es para el año próximo. Para el 2018. En el presupuesto, ¿cuántos son 152 mil millones? Exactamente el número está 152 mil 754 millones de pesos. Educación. Que es el 18.7% del presupuesto y el 4.7% del PIB. 17% es. 18.7% del presupuesto. Y recuérdense que la ley establece el 25% del presupuesto o el 4%, perdón, el 16% o el 4% del PIB. Estamos hablando que de alguna manera se está cumpliendo con la ley y con el compromiso de la deuda. Y para pago de intereses. Pero para pago de intereses estamos hablando de 132 mil, 134 mil 663 millones, que me parece también una cantidad abrumadora. Y entre los dos, estamos hablando, la rigidez presupuestaria lleva a un 83.8%. del total de gastos estimados. Así como se está oyendo. 83% de los gastos. 83.8%. Y esa no es una estimación que hemos hecho nosotros. Eso lo dice el documento. Lo dice. Lo dice expresamente el proyecto de ley. El proyecto de ley. Que hay una, como ellos le llaman, rigidez presupuestaria. Es decir, no hay recursos para gastos de inversión en infraestructura. No hay recursos para nuevas cosas. Y yo hice una estimación también de los proyectos nuevos que tiene el gobierno, que me parecen interesantes, pero cuando tú ves los motos que se le está dedicando, es irisorio con eso, va a crear un impacto. Sí, pero han dicho de la presa a Montegrande y la terminación de la segunda línea del metro, como las principales obras que se harían en el 2018. Sí, pero esas son obras que son continuas. Y la segunda línea del metro no se inauguró el año pasado. No, 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 todavía. En abril. No, no. Yo creo que sí, que el presidente pasión es esa línea. Sí, sí, pero fue una parte de la línea. Fue una parte. Todavía faltan otras partes. Porque lo que era el real proyecto fue modificado, acortado. Ahora, los proyectos nuevos que tienen que ver con Ciudad Mujer, que tienen que ver con la República Digital, con lo que es la Quiqueya Digna, y lo que es el Domingo Sabio, apenas tienen 13.640 millones. Es decir, eso del presupuesto es prácticamente nada. Y se pone como proyectos nuevos, como proyectos interesantes. Ahora bien, yo sí quiero resaltar algunos elementos que están alrededor de lo que es la justificación del presupuesto. Porque me llamó mucho la atención el dato que se da, y que aparentemente, o no aparentemente, desde el Banco Central. Se habla de que en el 2017 se crearon, en el semestre se crearon ciento y pico de miles de empleos. Y que la mayoría fue en el sector informal. La mayoría, el 53% fue en el sector informal. Pero después, hay un dato que dice que entre 2012 y 2017 se crearon 500 mil empleos. Cien mil más que los 400 mil que se dijo que se iban a crear. Y dice que el 83% fue en el sector formal. Entonces, yo creo que hay una contradicción aberrante. ¿Por qué? Porque no es verdad que si tú me dices a mí que un año se crearon más en el sector informal que en el sector formal, después, en el análisis de cinco años, me dice a mí que se crearon el 83% en el sector formal. O sea, todo lo contesta. No, es que no hay ninguna lógica porque la estructura productiva no cambia de hoy para mañana. Y yo creo que el tema del sector informal va a ser una complicación hacia futuro. Sobre todo con la llegada de la migración extranjera que está viniendo de Venezuela, que está llegando de Puerto Rico, la que ya llega. ¿Cuánto es, hasta ahora manejábamos el dato de que los informales son el 55, 57%? 56% pero llega a 60% cuando tú se haces un cálculo adicional. Pero eso es lo que manejábamos hasta ahora. Pero de improviso, lo que tú resaltas es que de improviso nos dicen que el 84% es formal. El 83% de los empleos creados, 87.8% en el periodo 2012-2017 son empleos formales. Pero antes de eso, me dicen que se habían creado 124 mil empleos y que el 53.3% eran informales. Lo que yo digo, la estructura productiva no cambia. Es que no puede cambiar de golpe de eso. De 45%, de informales 45% no puede pasar a 83% de golpe. A 87.8% en un periodo. Es decir, no ha pasado nada en los últimos cuatro años donde te digas que la estructura productiva va a haber cambiado. Entonces yo creo que hay errores en el presupuesto, sobre todo en lo que es el marco teórico, en el contexto que se plantea. Pero yo también entiendo que el gobierno está siendo muy optimista con lo que es el precio del barril de petróleo a nivel internacional. Estimar 48 pesos el precio del barril durante el 2018 con, como está el esquema internacional, me parece que es muy optimista. Y yo creo que eso no va a ser así. Pero una cuestión que yo no quiero dejar pasar es que en este presupuesto, yo no sé si alguien lo ha visto, pero yo resumo de que no va a haber ya pacto fiscal en lo que es el resto del gobierno. ¿No, pero el gobierno lo ha dicho? Sí, que no va a ser. No, no, nunca lo ha dicho claramente. No, no, no lo han dicho, lo han dicho que eso no está en la prioridad, lo ha dicho el ministro, el ministro activo de la presidencia. Está en la estrategia nacional de desarrollo, está en el plan de gobierno. Lo ha desechado. Lo que pasa es, Juan Bolívar, que tú no vas a cambiar un presupuesto, nunca vas a ser un instrumento de desarrollo. Si tú no haces un pacto fiscal, si tú no resuelves el problema del gasto, si tú no resuelves el problema del sistema tributario. Va a tener tres años en discusión, en enero, próximo, dentro de tres meses, va a ser tres años que está en discusión. Pero logramos el pacto educativo que creíamos que no se podía lograr. Bueno, eso se logró ahí. Bueno, por eso lo que estoy diciendo. Y hay que ver cómo se está cumpliendo, pero bueno, ese se logró. Lo que pasa es que yo lo que estoy estimando es que si tú no lo hacías en este año, es muy difícil hacerlo en el 2018 porque estás en primaria. Y los efectos serían en el 2019 y la campaña electoral es en el 2018-2019 y en el 20 de las elecciones. Entonces, es prácticamente imposible ya que tú hagas un pacto fiscal que pueda modificar este estado de cosas. No, en este periodo ya no. Este presupuesto. Esos pactos ficales son solamente posibles en el primer año del gobierno. Porque si eso implica algún sacrificio. No, pero yo digo, tú empiezas una discusión. Y buscando además obtener los beneficios un año o dos después. Es la misma gestión, pero nadie lo va a hacer para sacrificarse en lo inmediato para resolverle al que venga después. No, pero por ejemplo, la asociación de industria de Herrera hace rato viene discutiendo y viene estableciendo, y nosotros lo hemos apoyado desde el INTEC, lo que es a diseñar una propuesta de pacto fiscal. Sí, yo lo que digo es, esta discusión tú tienes que empezarla. Porque definitivamente el sistema tributario dominicano tiene que cambiar. La estructura de gastos tiene que cambiar. Entonces, tenemos que empezar la discusión en algún momento. Bueno, dicho sea de paso, tanto usted en el área de negocio del decano Franklin Vázquez, como del área de economía, han salido en los últimos tiempos, han estado reactivándose como instituciones, un organismo de análisis económico y social, como que están reanimándose las academias. Estaban ausentes durante algún tiempo de eso. Estaban ausentes, pero eso tiene que ver mucho con las gestiones. Es decir, nuestra gestión fundamentalmente está interesada en plantear los problemas económicos que tienen incidencia social, que tienen incidencia hasta política. Porque yo creo que desde la academia el debate es más subjetivo. Pero incluso en la UAS. Y más plural. En la UAS está pasando lo mismo, la escuela de economía se ha reactivado. Y es bueno, y ojalá se reactiven. Por eso que digo que parece ser que hay un nuevo aire en las universidades. Y ojalá se reactiven todas, porque yo creo que el debate es importante. Yo digo el debate es importante, es que las visiones diferentes sobre un tema, hay que ponerlas sobre la mesa. En la madre y maestra han creado, bueno, hay una directoría académica más activa en esa dirección. Han creado una institución con el nombre del padre Alemán, que también está en... Parece que hay una reanimación académica. Pero nosotros estamos haciendo un análisis en el debate. En el grupo de docentes que tenemos, que está Pavel Iza, que está Jaime, que está Fabricio, que están principales economistas, o sea, es un cuerpo de investigadores permanentes que tenemos ahí, haciendo análisis de la economía junto con los estudiantes. Y cada tres meses sacamos un informe trimestral del comportamiento de la economía. Y eso es lo que de alguna manera ha permitido que el debate se active en términos de los... O sea, eso lo están haciendo en INTEC, cada tres meses, un informe. Ustedes tienen, por cierto, un evento ahora sobre... Hoy tenemos el foro, el foro, un foro, ¿verdad? Que también es una novedad. Sobre el asunto de la nueva ley de... Es el séptimo foro sobre el foro de negocios, sobre la ley de lavado y su incidencia en el sector empresarial dominicano. Y oigan quién va a estar allí, el presidente del CONED. Sí, pero adelantan un poquito de tu visión, de tu incidencia. Sí, ¿cuál es su visión? El crecimiento económico de República Dominicana se le atribuye en parte a ese lavado. No. ¿Eso es cierto? No, 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 porque el crecimiento económico se mide más en economía formal que en economía informal. Y el lavado no entra en economía formal. Es decir, el porcentaje alto no entra a la economía formal porque si no la economía estuviera dominada por el narcotráfico. Y ellos tomaran las decisiones y la política económica no fuera efectiva. Eso es lo primero que hay que alcargar. ¿Y ese dinero que va a la construcción, por ejemplo, no incide en el crecimiento? No, no, hay muchas transacciones que se hacen en efectivo, pero no todas las transacciones que se hacen en efectivo son transacciones de lavado. Lo que pasa es que si alguien quiere no pagar impuestos, también lo hace de esa manera. Y eso no es lavado también. No, no, bueno, eso es lavado. Porque no es lavado de narcotráfico. Le dicen dinero negro, dinero negro. Sí, no es lavado de activo. Negro, no, no, no calunia los negros que no somos los culpables de toda la vagabundería que sea. No, no, es que lo que hay que aclarar es que todo el dinero que se lava, por ejemplo, y con compra de activos, no es dinero de lavado de narcotráfico. No, no, lavado en sentido general quiere decir de ilegalidad, de fuente ilegal. Lo que pasa es que hay una frontera muy pequeña en entender eso. Cuando se habla de lavado, casi siempre aquí se habla de lavado. Hay gente que cree que solo es de la droga. No, 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 no. Por ejemplo, y voy a poner un caso que no... Alguien del gobierno hace una transacción y le caen 10 millones de pesos, pero no tiene cómo explicarlo ni cómo justificarlo. Va y compra una jipeta, va y compra un apartamento, no paga impuestos por ninguno de esos. Y el que lo recibe, como no tiene que darle explicaciones a nadie, lo puede depositar en el bar. No tenía, porque ahora van a tener. Entonces, lo que hace esta ley es poner orden. Y particularmente a nosotros nos interesa el orden. Y esa ley fue muy promovida por organismos internacionales. Organismos internacionales. Y por Estados Unidos. Pero también... ¿Y por qué? Bueno, no me lo pregunte a mí, porque eso es... Para los televidentes. Que le explique a los televidentes por qué. Por Dios. Pues tú ahí le pones, por ejemplo, todas las transacciones que se hicieron a partir de Odebrecht. Fueron todas legales, pero ahí todo de alguna manera es lavado. Porque es que recibe 93 millones de dólares y no lo puede explicar posteriormente en gasto. Algo tiene que ocurrir. Es que Odebrecht marca un antes y un después en el ámbito internacional, por lo menos en las Américas. ¿Cómo fue? Repíteme. Odebrecht. Odebrecht. Un antes y un después, el escándalo de Odebrecht. En materia de... Por ejemplo, esa ley. Esa ley está inducida por eso. No, 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 no creo. Porque esa ley se viene discutiendo desde hace... Sí, pero digo... Aceleró. 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 Eso es, la consecución. Eso es lo mismo que lo que pasó en el 2003 con la crisis bancaria y financiera. Que no había reglamento. Sí, pero lo aceleró. Y aceleró. Y hoy tenemos uno de los mejores sistemas financieros Los más sólidos que hay en América Latina Ustedes ven que con el doctor Franklin Bass Que es economista, experto en alta gerencia Con doctorado en educación Y estudios de economía de la educación Se puede conversar con mucha más frecuencia Así que le vamos a invitar Bueno, cada tres meses